Dardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Claudio. A usted y a todos. ¿Qué opinión? Estábamos recién charlando con Matías Meli, queríamos hacerlo como referente de la Federación Agraria con usted. ¿Qué opinión le merece justamente esta situación de prohibición de siete cortes, más allá de lo que nos comentaba Meli? Bueno, es un trabajo que hizo el gobierno con la mesa de enlace, con el sector de la exportación, con los frigoríficos. Fue un trabajo consensuado y, bueno, se tomó esa determinación de preservar esos siete cortes para el consumo interno. Y con respecto a la exportación de carne, todo lo que es vaca para China y todo, está abierto y los otros cupos se están cumpliendo. Así que, no sé, los ROE se aplicaron en otra época, pero ahora no se están cumpliendo. Es un trabajo, es la conclusión de un trabajo de varios tiempos, cuatro o cinco meses, al cual llegaron, por un lado, el gobierno, los representantes de las exportaciones, en los frigoríficos y la mesa de enlace. Y, bueno, con un compromiso de revisar sobre la marcha para evitar abrupta suba de precios, pero las condiciones para poder exportar. Es más, de acuerdo al informe del IPSBA, en noviembre prácticamente se exportó la misma cantidad de carne que el año pasado, lo que pasa es que ahí tenemos varios problemas concretos. Por un lado, la gran sequía que tenemos en estos momentos. No sé cuál va a ser la preñida de esta zafra. No habían oído, por un tema impositivo, la mayoría de los productores, en diciembre, no venden gordos, sí a partir de enero. Es decir, otro de los grandes temas que se ha visto, de que el gobierno anterior bajó el precio de faena, por lo cual, se está en dos años volver a subir el precio de faena, para evitar lo que nuestro presidente anterior, Chito Forte, se ha hablado de un ternericidio, fue una locura bajar el precio, el peso de faena, porque comemos animales más chicos y nos vamos comiendo el stock. O sea, ante una oportunidad de exportación de carne, como la que tuvo la Argentina, hay mayor exportación y, bueno, seguimos faenando animales muy tiernos. Otro de los grandes temas, sí, hay que tratar de lograr una mejor preñez, sobre todo en cuenta de salado y en todo el país. Tardo... Es bastante complicado. Correcto. Es cierto, también lo que decía Meli, que el precio de la carne es oferta y demanda. Ahora, ¿puede llegar a bajar en las carnicerías el precio de estos cortes? Nunca baja en la carnicería. Cuando sube, sube. Cuando baja, nunca lo baja. Por esto pasa como con el trigo, es decir, en el pan. El precio en línea es uno, pero a veces los precios máximos lo hacen pocos lotes, con muy buena terminación. El resto están en niveles más corrientes. Acabo de ver un programa en el cual se dice que estamos en los mismos niveles de precios que en el año 30, que es el fondo de los mejores, en cuanto a precios. Lo que pasa es que tenemos que también tratar de controlar la inflación, pero si dejamos un componente que en los últimos dos meses, que hubo un 10% en los últimos dos meses del año, se fue a un pico y hoy está en un muy buen precio la carne vacuna. No nos olvidemos del consumidor que lo usa, el trabajador que es vegano, bueno, no consume carne, pero el trabajador de la construcción, el trabajador necesita proteína y bueno, la proteína más barata es la carne vacuna. Dardo, queríamos conocer también su opinión y le agradecemos mucho este contacto con la radio, con el canal del ECO. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen 2022. Gracias, muy amable.